Haz la prueba Yo sé que será imposible Encontrar a alguien mejor Que me aparte de tu corazón Tú me dices que soy fácil de olvidar Que este amor llegó a su fin Y que puedes ser feliz sin mí Te doy permiso de engañarme Pa' que comprendas lo que valen mis caricias Beso tus labios pa' que veas que no es mentira Que yo soy la número uno de tu vida Te doy permiso de engañarme Para que entiendas que sin mí no te acompletas Entrégate sin que te pese la conciencia Yo sé que en pocos días estarás de vuelta Te doy permiso de engañarme Para que aceptes que yo soy tu alma gemela Y dale chiquitito Pues le calamos No pasa nada Tú me dices que soy fácil de olvidar Que este amor llegó a su fin Y que puedes ser feliz sin mí Te doy permiso de engañarme Pa' que comprendas lo que valen mis caricias Beso tus labios pa' que veas que no es mentira Que yo soy la número uno de tu vida Te doy permiso de engañarme Para que entiendas que sin mí no te acompletas Entrégate sin que te pese la conciencia Yo sé que en pocos días estarás de vuelta Te doy permiso de engañarme Para que aceptes que yo soy tu alma gemela